Me pusiste junto al p*** de Güellever Ah, no sé, señor, no sé, déjame, aquí está, mira ¿Qué te pasa, p***? Amigos, ¿ustedes son pareja? No, apenas estamos saliendo, lo estoy conociendo Ya llegamos con el Rey Miras del Teatro Es un evento decente ¿Por qué dejan de entrar esa p***? Hermano Pasa por acá, mi hermano Ven, ven, déjame, te mato No puede cantar esto delante de Fela, güey Es como un insulto Ya salen, eres de p*** ¡Cállate! Golchita de licuado El borrego, nada más Sultito, los saludos a su dios, el escorpión dorado Me encuentro en esta p*** de sombra roja Donde necesitan por lo menos un famoso Ya llegó, el escorpión dorado Lagunilla de mi barrio Vamos a ver quiénes son los invitados A ver qué sale, ya saben Si ya saben cómo soy, ¿para qué me invitan? Peluche de la estuche Escorpión suelto, en lagunilla de mi barrio ¿Qué deseas, Facundo? ¿Qué pasa? ¿Por qué traes la de la selección si todavía no? Ponte la verde, estamos en época mundialista Y ya se ch*** Vamos a ch***, gente Sí, por favor, y búscale a Albertano para que te lo... ¿Quién es Albertano? Uno que va a salir en la obra Un favor, para todos los que me pidan fotos También pídanle al borrego Nava Porque luego se arde de que nadie le pide fotos ¿Qué pasó, borrego? ¿Qué pasó? Permíteme, estoy apetando a mis pantalones Si ya saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan? ¿Te estoy grabando? ¿Al hotel? ¿Tu hotel? No ¿Quieres tener sexo casual? Bueno Aparte Eso ¿Qué pasó, Margarita? Por supuesto, por favor Por supuesto que sí Soy su fan Yo lo sé Yo, el tuyo Somos fanses los dos juntos Es cierto que todas las noches estás viendo el video que hicimos juntos Sí, porque te extraño Avivar tus bajas pasiones Eso, claro Imagínate con semejante, guapo ¿Quién no? Suertudota Ay, cayóme Somos 75 personas 75 cortesías, por favor ¿Me pusiste junto al pendejo de Whatever? Ah, no sé, señor No sé Díjame Aquí está, mira ¿Qué te pasa, pendejo? Sí, no, perdón Así me salgo Batman, mira el tamaño de esas bolas ¿Por qué vienes tan sola? No, viene con él ¿Cuál? No, ya Qué mal de respeto Él es mi novio Ay, no es cierto Y el otro día que te pregunte ¿Tienes novio? Dijiste, no, ni madre Yo soy un soltado ¿Tienen hijos? Sí, uno Tíralo, te hago otro Ah, sí ¿Siempre quieres ingresar al otro lado? Pues es que no me dicen por dónde La otra vez te fui a estrenar hasta allá Yo soy muy famoso Yo me lo sé yo ¿Qué pasó, bicho, barriaco? ¿Qué pasó, güey? ¿Qué te huelen los dedos? Aceite de oliva Viene muy agarradito De la mano Ese bolero Posible ¿No nos había presentado? No Primera pregunta ¿Tienes hermanas? Tengo hermanos No, esa ¿Qué? No, la escupión ¿Qué? Mira, puede ser lo que sea Pero puto no Que a tu güey le gusta experimentar No quiere decir que todos sean igual No todos somos de Televisa ¿Qué tranza? Pachuca, Portoluca, carnal No mamá, eso habla español Ya los japoneses hablan español No, my friend Es gringo, perdón A ver, si me pusiste junto a este idiota No lo quiero ¿Con quién vienes? ¿Con quién vienes? ¿Vienes estrenando pareja? ¿Eh? Con la sirenita Ah, la sirenita Amigos, ¿ustedes son pareja? No Apenas estamos saliendo Lo estoy conociendo No, si tenemos Ya, ya tenemos Ya tenemos tiempo A ver ¿Qué pasa por mí? Difícil Ajá, mira qué casualidad Digo la frase Y se me aparece ¿Qué pasó? Ya le quito el chupe, mira Andas ya, ya andas tomadito No, hombre Lo que pasa es que ella me lo quiere quitar En exclusiva Sergio Sepúlveda Se presenta las premios Totalmente alcoholizado Un poquito sí Aunque no haya un pinche indio por aquí Todo está bien ¿Qué pasó? Mi querida escorpión ¿Conoces al güerebe? Mira, te presento Al hijo del borrego Nava ¿Cómo estás? Es la primera vez que se ve Ay, es que entre indios Luego, luego ¿Dónde vas? ¿Vas a cantar? Sí, a pasear ¿Vas a cantar o ya no cantas? No, sí, claro que cantas ¿Todavía cantas? Todavía Desde que nací hasta que me muera Voy a seguir cantando Me dice que la última vez que cantaste Fue en esa exitosísima obra Puesta en escena de Sergio Mayer ¿Cuál? Ah, ya, ya, sí, 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 claro, claro No, pero lo tengo que besar Ay, ahora resulta Y poniéndome el cuerno La pinche Michelle en mi jeta Oye, escorpión, no seas viejera Que yo también soy escorpión Soy del 19 de noviembre A ver, tienes que decidirte aquí ¿O somos yo? Los dos, ¿no? Peso de tres 500 pesos ¿Me dejas checar tu celular? A ver Déjame checar tu celular No, mejor no ¿Por qué no? ¿Por qué no? A ver, enséñate El que nada debe, nada teme Enséñalo A ver, te lo enseño Abre el WhatsApp Exponiendo infieles Vamos a ponerle Drogas Drogas ¿Cómo que? Drogas ¿Cómo que foco? ¿Cómo que el foco? ¿No quedan puras naturales? ¿Qué tipo de drogas usas? Foco Es lo de hoy ¿Tu mujer tiene hermanas? Que yo sepa, no ¿No tienes hermanas? No ¿Primas? No ¿Amigas con baja autoestima? No tengo familia ¿Amigas con baja autoestima si debe de tener? Ah, esas sí, muchísimas Ya parta el amagazo Ya parta el amagazo No, no le sale Le sale mejor a Mario Castañeda Ya parta el amagazo Ya, ya estamos aquí practicando ¿Por qué no la partiste? Ya parte el amagazo No es, es un doble Es otro Ya parte el amagazo Ya llegamos con el Rey Miras del teatro Es un evento decente, cabrón ¿Por qué dejan de entrar esas chingaderas? Porque querían por lo menos un famoso Y ya llegó La verdad sí quería un poco de publicidad y seguidores ¿Cuánto no que veías a una persona famosa? Que no veía a una famosa Las veo diario, cabrón ¡Mamelo! Famosos hay un chingo Verdaderamente famoso Oye, famosos muchos, talentosos como tú pocos Ah, esa es otra cosa ¿A quiénes te estás explotando hoy en el teatro? A los más cabrones como siempre, ya sabes Tus perras favoritas Mis perras Tengo otra perra favorita que es Albertano Y a la señora Maribel Guardia A la tesorita Su exesposa Su exesposa Y de muchos, ¿no? Pero bueno, es que ahora no contraté a gente A youtubers Porque no venden una chingada De los polinesios no vas a estar hablando Ni de huerebe tu morro No, penejo Ellos sí venden un chingo Y Federico Big Now También es un putazo Ni siquiera sabes pronunciar su apellido Le digo, Fede Ya no te vas a chingar algo Está todo contado, cabrón Una actriz, no puedo decir Ay, ¿a qué hora sería? Ya sabes que no eres de pinche coño ¡Cállate! Pinche bolsita de licuado Cómo me caga el borrego Nava No me haces pedo, man Cállate, cesárea mal hecha Te gané el LOL, pendejo ¿Han visto un güey tan ridículo Que mide como 7 metros Y piensa que se puede estar escondiendo? ¿No? ¿Me lo quieres presentar? Sí, se llama tinieblas Ya se pendejo ¡Tómatela! El señor cara de papa Ay, mira Ay, si todos son amigos Ahora resulta todo el mundo Del espectáculo son amigos Pues no, pero así se dice ¡Ay! Mi hermano Pasa por acá Ven, ven Déjame, te mato ¿Alguna vez se besaron sus bocas? Para que me entiendas Desde Cats Desde Cats del 90 Mándale saludos a María del Sol Saludos a María del Sol Yo era fan de sus revistas Antes de que cantara Cristiano ¿Qué pido contigo? ¿Cómo sigues? Muy bien Ya acabo de salir Lo del cáncer ¿Cómo? Bien, muy bien Todo bien Claro que sí A ti te regalo lo que quieras Gracias Háblame ¿Cuántos años tienes? 19 Ay, poste No mames Ay, cabrón ¿A ti qué regalan o qué? Ay, lo que a tus gustes Prepárame un whisky Doble con tequila Y un chorrito de maracuyá Y un poco de ron Y al final Un toquecito de chela Es el Golden Scorpion Special ¿A eso se llama? A huevo ¿En serio? ¿Así? Claro ¿Y para que te amarre? Para que te apendeje ¿Qué significa esto? Hola, ¿qué tal? ¿Me puedes explicar quién es este señor? Frank Se llama Frank Estoy cuidando de las... Exnovio de hace muchísimos años Ah, ya, o sea Ya sales con exnovios ¿Qué quedamos de esa regla? Soy su hermano Ahora son hermanos Ah, son de Monterrey Por eso se besan así ¿Qué pasó? No, no, no ¿Cómo estás? Te quiero Es que te iba a agarrar Te iba a agarrar de atrás Para agarrarte un candado Le dije No, ya me vio ¿Tú crees que me voy a poder esconder Con este tamañote? ¿Cómo estás? ¿Cómo vas, Tini? Pues mira, aquí estamos ¿Dónde dejaste tu llavero? ¿Ya lo aplastaron? Lo mandé a la tintorería Fíjate Me lo entregan en tres días Ya ves que no Se tardan No Pero se te va a chicar No Se te va a ser chico Bueno, Aluche sí Aquí vas a venir Porque tus ídolos también son los más cabros Uy, ya eres pinche tutuber Te voy a presentar a alguien ¿A quién? Ella se llama Samantha Sayas Es la hija de Alfonso Sayas Que pasa descanso ¿Qué pasó? Si le aprendiste a tu papá ¿También eres acá? ¿Cómo barrio o qué? ¿Qué te puedo yo decir? A ver, échame un piro pochido Échame un piro No sé nada No sé nada Yo no sé nada Yo no sé nada Te dio bien Hola Hola, ¿qué tal? ¿Con quién vienes? Vengo con mi amiga Lu Hola Hola Lu, ¿te gustan los tríos? No ¿No le gustan los tríos? Mándala la chingada ¿Y a mí? Entonces ¿Qué estamos perdiendo el tiempo aquí entre tanta gente? ¿Una gomichela? ¿A qué queremos gomichelas? Y yo soy la droga más chingona que te vas a encontrar No mames No puede cantar esto delante de Fela, güey Es como un insulto, cabrón Germán Ortega cantando Es como si dijeras que Garibaldi sí cantaba No mames Cuando quieras unas clases de canto Aquí está Fela, la mejor cantante del pinche país Él es coreógrafo y cantante Él canta y baila A ver, báilala, báilala sabrosito Báilala, sabrosito Báilala, báilala Hola, ustedes la de Si tú quieres bailar Sopa de caracol Ahí está, tomen eso Oh, man, me encontré A la verdugo de los espectáculos Ay, amigo, qué honor ¿Te acuerdas cuando yo te bauticé así? Exacto, la verdugo de los espectáculos Me gusta, me gusta ¿Cómo va todo Line-Tay-Shot? Pues bien, mira, ¿tú qué dices? Te veo muy bien Te veo muy bien Seguro si me ves muy bien De aquí todo se ve chingón Tienes una toma cenital Dos cervezas hermosas Claritas, claritas ¿Cómo va todo allá en el trabajo con mis amigos? Pues muy bien, sobre todo con Pedrito ¿Qué te digo, sigue emputado? Sí, sí, sigue No, mami Sí, amigo, lo siento El que se enoja pierde, ¿estás de acuerdo? Pues sí, pero pues mira Hay veces que hay personalidades que nomás no van Y pues tú y él no van a ser amigos En exclusiva, Lineth Puente revela que nadie soporta a Pedrito Sola Inclusive en el mismo foro de Betaneando Yo dije eso, yo dije que nada Aquí lo escuchó primero que nada No te vayas a chingar chistes, por favor, cabrón ¿Viste cara de platanito o qué? Ay, sí, es cierto Están registrados todos los chistes, güey Todos No, y déjate eso Tú estás chistosísimo A lo cabrón ¿Los cinco registrados? Los cinco que tenemos están ¿Qué pedo con la bata de Cristian, güey? ¿No se hace cuenta, culero? Mira Pero ve la marca, culero Ah, esta está más chingona Ya empezó, no empezó Ya empezó esta madre Ya me voy a tener que callar Pero no se pierdan la próxima aventura Del escorpión suelto en calle Ya empezaron los güeyes bien malos para todos Se lucha en el estuche ¡Suscríbete al canal!